Los de abajo salieron y no se han muerto Ah si es cierto Pero que hacen esos huevones? No han roto ni siquiera la primera torre Que eso si Ya iba a llegar al otro campo Oigan los malos están en medio eh Ah si no te preocupes, aquí nosotros vamos a correr Y los minas se van, ya casi la segunda torre Ahí como el chiste tic Trabajando duro Trabajando duro Trabajando duro por putos Voy a ver si agarro la pelotita Rápido de arriba y regreso brother Las coleccion Un poquito... Lagueado Oh fuck, que duro pegan Cabrón No pegan a la agustina Bagina La vagina ¿Qué es? ¿Qué es? Si, el kill, el root, el kill, el kill, el tuyo El kill todo El kill todo Todo bien tierra, eso 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 si lo matamos así lo matamos así ¿Qué es? Es que traen doble silencio, por eso nos mataron hace rato Pure Juan, me va a morir Buena ¿Qué joder? Fallas en 3 ¿Quieren hacer eso? Vamos a ver 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 No era el momento Al fin le pegue y no era el momento Yes Oh Ahí van los Winnioles Muti, mirá que unas lanzitas Sss Una máquina de matar eso Ya vamos a destruir las torres, aunque sea de esta madre, wey. Oh fuck! Que le puse el talento que lo hace mal, a la vez no estoy acostumbrado, mire al otro. ¡Todos los tanques! Literalmente, morimos bajo las torres, somos unos geniosos. Y sigue sin morir los de abajo. Ya se le echan la torre, mira. ¿A la mitad ya la llevan? No, que es la mitad. Los distrajeron los... ¡Maldaditos esos! Ahí están llegando los malos, eh. Ahí vienen más. No, no, no. Para todo tico, ¿cómo que vas a ir a echar unas manos? No, no. Sí, se van a insultar mejor. No, no. ¡No, no! ¡No! 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 Se estaba brincando en su base de video Si, quería meter, wey A los tres, uno de los videos que nos ganaron nos estaban haciendo eso, wey Se estaba brincando en el... Cabrón Se le hicieron el emote así de bailar, wey